Quédate y espérame Guarda tus besos para mí Deja mi sonrisa junto a ti Espérame Y sénteme Sé que no ves que tengo que partir Y tengo miedo de dejarte ir Y entiéndeme Consuélame Sé que dime lo que necesito ir Miénteme No me hagas sufrir Y entrégame Todo tu ser Prométeme que tú me esperarás Que al dar la media vuelta Ahí estarás Oh 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 Espérame Sorprendeme 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 Regálame tus ganas de sentir Sorprendemos Créame Prometo que ya no tendrás que huir Y entré Y entré Enténdeme Porque soy amor Y enténdeme Dime lo que necesito oír Miénteme, no me hagas sufrir Y entrégame Todo tu ser Prométeme que tú me esperarás Que al dar la media vuelta ahí estarás Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, oh Gracias.